Bueno, usted que está en la coordinación de esta misión, nos puede comentar cuál es la agenda y con qué objetivo han venido las autoridades del Banco en Argentina. Bueno, están llegando, todavía no han aparecido las autoridades del Banco Mundial. Viene Clash de Grut, que es la autoridad máxima del Banco Mundial de la Argentina, que es el senior especialista en recursos hídricos. También viene en la misión Catalina Ramírez, que es especialista senior en agua y saneamiento. Y lo acompaña Fernando Brunstein, que es una especialista ambiental, un consultor. Francisco José García Faure, que es especialista social consultor. Y Pablo Kacic, que es especialista en hidroalquía hidráulica. También viene Sergio López, que es el ingeniero hidráulico de un ejecutor norte grande. Y vienen a esta misión, que son las autoridades máximas del Banco Mundial, vienen por primera vez a nuestra provincia a evaluar las obras hídricas que se están desarrollando con financiamiento de dicha entidad, que son obras que se están desarrollando en el canal San Luis, en el canal Yerba Buena, de la ciudad de Yerba Buena de la provincia de Tucumán. Y también la probabilidad del financiamiento de 50 millones de dólares de otros canales de desagües pluviales que integran un sistema de desagües pluviales de la ciudad de Yerba Buena y la ciudad de San Miguel de Tucumán. El proyecto que vamos a evaluar en el día de hoy es la posibilidad de desarrollar en el arroyo manantial un canal de desagües pluvial que alivie el caudal del canal Yerba Buena para que desemboque menos agua en el canal sur de la ciudad de San Miguel de Tucumán para evitar inundaciones en esta ciudad. Ahora que son obras hídricas importantes, obras que están proyectadas ya por técnicos de la DPA y que han sido presentados en la Secretaría Hídrica de la Nación y estamos buscando el financiamiento de las mismas. Es una delegación numerosa, ¿no?, la que llega. Son las máximas autoridades, son una delegación numerosa, delegación importante, especialista en la materia, la verdad que son perfiles de financiamiento nuevo que está desarrollando el Banco Mundial en la Argentina que financia la construcción de desagües, de canales de desagües pluviales que atraviesan trazas urbanas. En este caso el arroyo manantial atraviesa Yerba Buena, parte de San Miguel de Tucumán y en la comuna del manantial de la provincia de Tucumán. Caponio, recuerdo que en algún momento fuiste uno de los protagonistas de un cruce que supo haber entre funcionarios y dirigentes del alfarismo con funcionarios y dirigentes del oficialismo provincial respecto de por qué y cuándo la ciudad de San Miguel de Tucumán se inunda. Esto, de alguna manera, también tiene su correlato con estas obras, ¿no? Porque vos me estás diciendo que van a ser obras que gestiona la provincia para el canal que va a terminar beneficiendo a San Miguel de Tucumán y aquella controversia. Alfaro decía que es la provincia la culpable de las inundaciones en la ciudad. ¿Cómo es? Bueno, sí, Indalesio, la provincia tiene planes directores que son planes integrales de desagües pluviales. Bien. Cada municipio, a su vez, tiene que desarrollar planes directores para definir cuáles son los canales que se tienen que construir o mejorar para que las ciudades no se inunden. La ciudad de San Miguel de Tucumán se inunda no solamente o por culpa del canal sur. La ciudad de San Miguel de Tucumán se inunda porque no hay canales de desagües pluviales. No se proyectó, no hay ninguna obra nueva. En el caso de la ciudad de Yerba Buena, el municipio de Yerba Buena, que es un ejemplo, el municipio de Yerba Buena, por un plan director, realizó tres obras importantes. El canal Yerba Buena, el canal San Luis y el boulevard 9 de julio, que desembocan dos de ellos en el canal sur. Este, lo que venimos a ver hoy, es una alternativa para que desemboque menos caudal de agua en el canal sur. Eso es lo que van a analizar los expertos, van a analizar los especialistas, de ver la posibilidad de financiar este arroyo, que es un canal manantial, que comienza en el canal Yerba Buena y termina en el río Salí, para que lleve menos agua y menos caudal el canal sur. Bien. La municipalidad de San Miguel de Tucumán, en ocho años de la gestión de Germán Alfaro, no ha hecho ningún proyecto nuevo de desagües pluviales hacia el río Salí, que es el río donde desemboca naturalmente el caudal de agua de todas las ciudades aledañas mismo. Estas sí son obras importantes en Dalesio, son sistemas de desagües pluviales, porque no se trata de un solo canal, sino que se trata de varios canales que están relacionados. Y bueno, hay proyectos por parte de la provincia, ya sabemos que el canal sur tiene financiamiento para lograr la remodelación del mismo, desde la avenida Roca hasta la desembolcadora del río Salí, ha sido incorporado esta obra en el presupuesto del 2023 y si Dios quiere se la va a licitar el año que viene. Bien. Quería consultarle también porque ayer vimos imágenes de que han visitado la obra de la cárcel de Benjamín Paz. Efectivamente, la cárcel de Benjamín Paz, que fue un proyecto que se elaboró el año pasado, que se lo licitó y se lo adjudicó en marzo de este año, marzo-abril, y las obras comenzaron en junio de este año. Y hemos visto ya avances importantes de obras, le hemos recorrido junto al gobernador Osvaldo Jaldo y el presidente de la Corte, Daniel Leiva, que la han visitado por primera vez los miembros de la Corte, estaba la doctora Eleonora Rodríguez Campos. La verdad que es una obra que está asegurado el financiamiento y se va ejecutando conforme a la curva de trabajo. Es una obra aproximadamente de 5 mil millones de pesos y esto hace a la política de seguridad que viene desarrollando el gobernador Osvaldo Jaldo. Sabemos que en la provincia se ha implementado el nuevo Código Procesal Penal y esto significa que una persona que comete un hecho ilícito sea juzgado y condenado en un tiempo razonable. Hemos visto que hay juicios de 3 meses, de 6 meses, donde la persona es condenada. Bueno, junto a la política de seguridad tiene que venir la política carcelaria. Y la provincia estaba en crisis carcelaria porque hace más de 100 años que no se hacía una cárcel nueva. Bueno, esto viene a solucionar porque las personas que tienen condena tienen que estar en un único lugar que es en la cárcel. Hoy en día están en las comisarías, personas privadas con prisión preventiva y con condena. Bueno, esas personas tienen que estar en la cárcel. Esta ha sido una decisión del gobernador Osvaldo Jaldo que conjuntamente con el apoyo y la gestión del jefe de gabinete, Juan Manzur, se ha logrado esta cárcel tan importante para todos los tucumanos. En esta primera etapa, Benjamín Paz va a albergar 1.200 reclusos y tiene una capacidad para que alberguen en el futuro a 6.000 personas privadas de la libertad. Una consulta más, Caponio. Nosotros publicamos en la Gaceta la preocupación de los vecinos del sur, de la Madrid y alrededores sobre la posibilidad de que las tormentas de verano vuelvan a inundar toda esa zona. Y están preocupados porque dicen que no vemos las obras que quizás hacen falta. ¿Qué les puede contestar a los vecinos del sur provincial? Hay trabajos de prelluvia que se están desarrollando, hay canales importantes y refuerzos de los márgenes de los ríos para evitar inundaciones que han sido licitadas y adjudicadas. Hay obras que van a iniciar, por ejemplo, en la ciudad de Alberdi. En este año hay seis obras por monto de 3.000 millones aproximadamente que han sido licitadas y adjudicadas. Algunas de ellas van a empezar el año que viene por la época. Ya toda obra en los lechos de los ríos no se la puede iniciar en este momento, pero la provincia está trabajando en este tema. Toda la elaboración de los proyectos indalesios, de la licitación, adjudicación y de la ejecución de los mismos lleva un tiempo razonable. Por ejemplo, estamos tratando de buscar soluciones definitivas para los problemas que tienen todos los tucumanos. No hay una desidia por parte del Estado. Hay sí tareas de coyuntura, como la del plan prelluvia, pero bueno, las soluciones definitivas vienen con este tipo de obras que, por ejemplo, la visita que tenemos en el día de hoy, ellos evalúan la viabilidad de este proyecto que la provincia presenta para que logra el financiamiento y llevar a cabo una licitación y ejecución del mismo. Bien. Hay obras importantes que se van a desarrollar en los ríos y en los canales de desagües proviales del sur de la provincia. Gracias, Caponio, por la charla. Que tenga buena...